Esta vez tenemos en la línea telefónica a Saúl Landao, desde Alameda, California. Landao, conocemos que entre sus planes recientes estaba la visita a Gerardo Hernández. ¿Pudo realizar esta visita? Y si es así, ¿por qué no comparte con nosotros los detalles del encuentro? Bueno, la visita tomó lugar el sábado. Y yo estaba acompañado por Danny Glover, el actor y activista. Y bueno, como siempre, cogemos el primer avión desde Oakland, California. El vuelo duraba una hora hasta Ontario, California, en el sur del estado. Allí alquilamos un carro, manejamos más o menos una hora al norte hasta el desierto, a la ciudad de Victorville. Y allí encontramos el Complejo Federal de Penitenciarías. En el último se queda Gerardo. Es la prisión de seguridad máxima. Y como siempre, tenemos que esperar una o dos horas mientras las guardias establecen que no hay un preso que ya se escapó. Y después el rito de siempre, pasar por una máquina de rayos X. Después, un guardia, bueno, te revisa por manos. No se puede entrar con nada más que moneda. Moneda para inyectar en las máquinas que venden, bueno, se dice comida, pero además parece que veneno. Bueno, ahí varias puertas se abren electrónicamente, puertas muy pesadas y metálicas. Y estamos junto con mujeres, madres, esposas y niños. Los otros visitantes, porque lo demás de los presos son, bueno, son criminales comunes, digamos. Son reclusas, pero lo decidieron ponerse en la prisión de seguridad máxima. Por fin llega Gerardo, como siempre, lleno de entusiasmo, lleno de energía, con una sonrisa. Está muy alegre para vernos. Y nos sentamos frente a los paquetes de veneno y unos té congelados, o té gelados, mejor. Y pasamos unas tres horas y media y hablamos de, bueno, de muchos temas. Especialmente en esa visita, hablamos del caso y la posibilidad de que hay un gesto humanitario por parte de los Estados Unidos. Porque ahora hay más reconocimiento del caso del señor Alan Gross, que es el americano que estaba trabajando por el AID, del Departamento de Estado, y fue acusado en Cuba y condenado a 15 años. Correcto. Entonces el caso de Gross es interesante porque, bueno, Danny Glover y yo después siempre lo preguntamos, qué ironía, qué pena, que Gerardo y los otros cubanos están en prisión por combatir el terrorismo. Mientras el señor Luis Posada Carriles, que orquestó el bombardeo del avión cubano encima de los bombardeos en el año 76, él está cenando en los restaurantes más elegantes de Miami y entre visitas a su proctólogo, pienso yo, sigue conspirando con sus socios terroristas. Y está totalmente libre. Bueno, pero Gerardo ya tiene una apelación, porque su abogado ya dice que no era competente para representarlo en el juicio, que el gobierno americano estaba pagando a periodistas para escribir y, bueno, informar por televisión y radio en una manera negativa mientras estaba en el juicio de Gerardo y los otros cuatro. Y por fin la Agencia de Seguridad Nacional todavía no está dispuesto de entregar el documento o el mapa donde está fijado exactamente el punto donde ocurrió el incidente entre los MIG cubanos y los aviones del hermano de rescate. Y dice que es razones de seguridad nacional, como si fuera una frase de la Biblia. Si no había... Es decir que, si el incidente tomó lugar encima de... Bueno, en el cielo cubano, digamos, territorio cubano, no existe un crimen. Entonces hay que pensar por qué ellos no entregan el documento. Sin embargo, hay grupos de judíos ahora frente a la misión cubana en Washington con carteles diciendo que injusticia cubana grosso. Es decir que están demandando un gesto del gobierno cubano pero ellos no hacen el mismo frente a la Casa Blanca demandando un gesto por parte del presidente Obama para que se suelten los cinco. Yo creo que esta y Gerardo está convencido si hay gestos humanitarios como eso se puede lograr su libertad. Vamos a ver. Hay que hacer una campaña. Bueno, hay diez ganadores del premio noble que están de acuerdo que el caso contra los cinco era muy flojo y manchado como Amnesty International también y la Comisión de la ONU de detenciones arbitrarios todos concluyeron que no era posible para los cinco recibir un juicio justo en Miami. Bueno, esta es la un sumario de nuestras conversaciones durante tres horas. Además sacamos unas fotos y bueno, después del mismo rito un guardián anuncia que ya termina la visita todo el mundo tiene que salir los presos salen frente a un muro Gerardo nos saluda en una manera triunfal nosotros nos sentimos muy deprimidos hay que esperar que un otro guardia abre la puerta electrónica salimos y discutimos bueno porque Gerardo está tan feliz tan lleno de espíritu de entusiasmo de energía y nosotros Danny Glover y yo nos sentimos tan deprimidos cuando salimos a la libertad así sucede el andado gracias a usted por este testimonio que pase buenas noches gracias gracias